Tres minutos tarde, tienes el reloj atrasado. Tenemos hoy con nosotros a uno de los mejores coros juveniles del mundo. Te van a hacer una audición. No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? La música no significa nada para ti. Abandonar es lo único que sabes hacer. Tiene voz de sobra. Con él podemos llegar lejos. El tiempo vuela, chaval. Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra. Tenéis que convertirlo en una obra maestra. No olvides sonreír. Y arriba. Quiero que tú y los chavales hagáis añicos las vidrieras del templo. Algunos os haréis contra tenores, otros barítonos, otros eran dentistas. Lo importante no es la música, sino vosotros.